Hola choriceros. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia sobre nuestros Diablos Rojos. En este canal recibirás todas las noticias más completas sobre el deportivo Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca no aguantaron más los desplantes del mediocampista uruguayo, Leo Fernández, pues el 10 de los escarlatas terminó por agotar la paciencia del cuerpo técnico y la directiva, optando por dejarlo salir en este mercado de fichajes, esto pese a la calidad que ha demostrado con los choriceros. Como ya se había ventilado hace algunos días, la relación entre Fernández y Nacho Ambrís terminó fracturada debido a la mala actitud del charrúa ante las decisiones técnicas de su entrenador, sobre todo cuando decidió sentarlo en el banco de suplentes por la baja de juego. Después de una lesión a medio torneo, Fernández se perdió dos partidos y a su regreso fue perdiendo minutos de juego, sumando solo 137 en los últimos cinco cotejos. De acuerdo a la versión de Marco Cancino, los desplantes de Leo Fernández con el Toluca rayaron en lo ridículo, pues en un par de ocasiones amagó con salir del equipo, primero para regresar a jugar a Uruguay con el Nacional, y la última de ellas, asegurando que pensaba en su retiro como profesional, demostrando su inestabilidad emocional. La fuente afirma que en ambas ocasiones, directivos y cuerpo técnico tuvieron que hablar con él para persuadirlo de seguir en el equipo choricero. ¿Te ha gustado la noticia? Deja un like en el vídeo y no te pierdas las próximas noticias sobre los diablos rojos.